Amor 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 Suave como una flor Amor En la mañana el resplandor Amor Amor Lleno de sensación Tú eres mi pasión Como rosas En la lluvia de abril Siempre supe que despertaría esta ilusión Amor Amor Hasta la eternidad Siempre vivo está Tú Y yo Nos amamos Así Cada noche un delirio Es sentir Nuestras almas revivir Si no estamos juntos El mundo es oscuro Amor Brillante como el sol Fuego ardiente Si no estamos juntos Nadie Podrá Destrozar Este amor Que es una gloria Amor Siempre vivo Siempre vivo Amor Amor Eterno Amor Gracias por ver el video.